A ver, Majestad, ¿usted cree...? Señora Bascal, le ruego que por favor se dirija a Presidente del Gobierno con Presidente del Gobierno. Majestad sabe que está... Lo estoy haciendo con todo el decoro e incluso excesivo. No solo van a prohibir la lengua española, sino que quieren prohibir la ironía. Pero lo siento, no voy a dejar que ustedes me prohíban hablar como me venga en gana. ¿Ustedes creen que cuando se utilizan expresiones como echar a patadas, correr a gorrazos, son propuestas literales? Es decir, si yo digo que hay que defenestrar a este Gobierno, ¿creen que estoy proponiendo que se tire al Presidente del Gobierno por la ventana? Se lo defenestará.